Todo el mundo está en desacuerdo con la actuación de Gabriela Castellano. Ella nunca dijo nada en el gobierno de la dictadura de Juan Orlando Hernández y ahora viene a atacar al gobierno y nuestra pregunta es ¿por qué se llamó el silencio en todos estos 12 años? Ahora quiere ser la heroína, pero todo el pueblo sabe quién es ella. Ella es una acomodada a los grupos de poder. A ella no le interesa el pueblo, a ella le interesa el dinero. Pero nunca la hemos visto en tierra adentro investigando qué está pasando con los pueblos originarios. Ella se acomoda a lo que le dice el patrón. Todos los pueblos, todo el pueblo hondureño está claro que Gabriela es un títere de los grupos de poder. ¿Quién es el patrón a su criterio? Los empresarios, los grupos de poder. El patrón es el dinero. Ese es el viento que la mueve para donde va el dinero, para ahí va ella. Gracias. 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 Gracias.